que onda amigos en esta ocasión les voy a enseñar cómo instalar unos led y lume ya que en mi caso traigo xenón pero en la noche ya empieza a parpadear a la hora de que prendo el xenón tarda en calentar la balastra y el led aparte que te da mucha mejor iluminación no te hace esos detalles por ejemplo no te parpadea la luz no tarda en agarrar su color normal su temperatura aquí abajo de igual forma traigo led ese igual es del ilume solamente me falta cambiar los de arriba que vienen siendo los principales como trago faro de gl y aquí traigo en las nieblas traigo un hielo que viene siendo el h3 en el caso del dieta en la generación 4 lleva la medida de foco creo que es 9007 en los faros originales y en los réplica es h4 estos led yo se los compre al buen amigo wiper shop por si quieren ir a comprar su led vayan con él ahorita los vamos a abrir para que los vean ya los estaba abriendo hace rato con una mano no puedo bien lo que traen esta medida de led viene siendo una llave como allen porque porque en ese tipo de ya en el tipo de led como traen su ventilador atrás a la hora de que tú metes una tuerca de plástico que amarran el foco no la puedes meter por aquí y lo que ocupamos hacer con esa llave es quitar un tornillo creo que ya no lo trae déjenme sacar el otro si ya se la había quitado como vemos aquí trae un tornillo ese tornillo lo tenemos que quitar sacamos la pieza negra para así después de que lo quitamos sacamos esta pieza negra y metemos la rosca que trae el faro después de que hayamos metido la rosca que trae el faro vamos a volver a poner la pieza de led y vamos a volver a apretar el tornillo por aquí está el otro ya se lo había quitado vamos a volver a poner el tornillo y ahora si metemos el led en el foco y la tuerca ya quedó por aquí con ese lo apretamos de igual forma les voy a grabar el proceso de como se los instaló ya una vez abierto el motor vamos a empezar con el faro del lado del copiloto lo único que tenemos que hacer por ahorita es quitar que ya quite pues es esta es una grapa de este lado tenemos otra solamente las vamos a botar y ya sale la tapa del foco otra de las cosas por la que quiero cambiar el senón que traigo es porque estos llevan balastra como ya todos saben o la mayoría estos llevan balastra para que agarren su temperatura y den el color que realmente da el senón y el led no el led ya trae su ventilador solamente para enfriarlo que viene siendo aquí trae su ventilador y su disipador de calor con eso lo enfrías y desde que lo prendes desde que tú levantas corriente ya te evienta la luz con la intensidad que debería de ser ahorita lo que voy a hacer va a ser desconectar la balastra solamente es levantar estas grapas y del otro lado trae trae dos una y la otra y es como sale la balastra para quitar el foco pues ya vimos que que le quite las grapas para la tapa solamente vamos a girar una tuerca que trae que también ya la había aflojado y jalamos el foco para atrás y es como sale y vamos a desconectar este este conector que viene siendo el conector del foco y que sale al senón o al led vamos a retirar toda esta pieza una vez retirada la pieza lo que voy a hacer en mi caso como ya traía senón y lo estaba pegado con silicón lo que voy a hacer es cortar el silicón para poder sacar todos los cables si tu carro está original y trae los focos de halógeno normales no va a ser necesario que hagas esto porque va a estar original solamente la apachurramos y ya van a ser todos los cables disculpen ya estaba tirando la cámara vamos a sacar esta otra por aquí y ahora lo que voy a hacer va a ser quitar todo el silicón que está aquí pegado ya que se lo habían puesto para que no entrara agua yo creo vamos a retirar todo el silicón hasta dejarlo limpio otra cosa que vamos a hacer con este con todo este cable que salió y el foco vamos a sacar esta rosca esta rosca es la que nosotros nos va a servir para poder conectar el led para que quede fijo igual con la navaja voy a cortar todo esto como ya no lo voy a ocupar de hecho los voy a tirar no quiere están bien pegados listo la tenemos que sacar por atrás porque adelante no sale por lo del foco y una vez retirada esta pieza la vamos a guardar y todo lo que viene siendo el senón lo vamos a retirar ahorita lo que voy a hacer voy a agarrar el led el que ya no traía el tornillo que ya se lo había quitado vamos a retirar la pieza negra con mucho cuidado y vamos a meter la rosca con la que vamos a apretar el foco al faro la metemos y volvemos a poner la pieza negra creo que tiene lado listo ahora si la metemos y buscamos el orificio del tornillo una vez que lo hemos encontrado vamos a agarrar el tornillo que le quitamos y se lo vamos a poner y con la llave que traía vamos a apretar el tornillo tiene que quedar bien apretado para que no se salga listo listo este ya queda apretado solamente falta hacer lo mismo con el otro así es como va a quedar y de aquí nos pasamos para el carro para decirles cómo se pone ahorita lo que voy a hacer voy a conectar el conector que sale del faro vamos a meter el conector del led que es plug and play hasta que seamos el clic no se escuchó pero ya quedó metido a presión ahora vamos a meter el led y después vamos a girar la rosca una vez que haya entrado el led y hayamos apretado la rosca solamente nos queda meter el conector al lado del foco del faro perdón para poder poner la tapa listo después de eso vamos a poner la tapa ahorita una de las ventajas que yo tuve que mi carro ya como traía el xenón traía este hoyo y por aquí va a quedar exactamente el ventilador y por ahí se va a estar enfriando creo que coincide el hoyo con el ventilador ahorita le vamos a checar ponemos el seguro y el de arriba y así fue como quedó ya puesto el led con su tapa así se alcanza a ver el ventilador y en mi la ventaja que ya trae este hoyo y por aquí se va a estar enfriando el led si tu tienes tu carro original solamente va a ser dos o cuatro hoyitos para que por ahí esté entrando aire y esté enfriando el led y no esté caliente ahorita vamos a ver la prueba de como lo usa pues aquí está el como se ve el led y el xenón si fijan el xenón tarda en prender a pesar de que no lo grabé desde que lo encendí ahorita voy a prender la luz alta porque trae alta y baja y el xenón que yo traía solamente es baja no traía bisenón baja, alta baja, alta ahí apague los principales solamente dejé los niebleros y los niebleros del faro principal para cambiar el led del otro lado que me hice en el lado del piloto vamos a hacer el mismo procedimiento solamente que yo traigo una batería más grande y me va a estorbar lo que voy a hacer para no quitarla la voy a recorrer un poquito hacia mi izquierda donde están las mangueras de enfriamiento yo creo que con eso es suficiente para poder maniobrar y ahí me queda suficiente espacio para poder quitar la tapa quitar el xenón y meter el led de igual forma vamos a empezar quitando los seguros de la tapa que trae uno aquí arriba y el otro aquí abajo listo después vamos a desconectar la balastra que aquí no me la traía suelta y cada que iba por el empedrado se hacía bastante ruido levantamos las patitas y jalamos igual esta forma son dos levantamos la patita y jalamos igual la otra levantamos y jalamos ahora quitamos la tapa voy a tener que desconectar el arnés principal del faro voy a tener que desconectar el arnés principal del faro que me estorba ya que quitamos la tapa vamos a aflojar la tuerca que trae el que detiene el foco listo listo ya la quitamos solamente jalamos el foco para atrás si fijan ahí ya se desprendió vamos a sacar toda la tapa y vamos a desconectar el arnés que trae el faro y el conector que trae el senón jalamos la patita y hacemos para atrás listo de igual forma voy a quitar todo este silicón para que me quede libre una vez que terminamos de hacer lo mismo que hicimos con el otro foco de poner la rosca quitar el tornillo va a ser el mismo procedimiento vamos a colocarlo y vamos a apretar esta rosca esta es la que gira para que quede bien apretado ya después de esto vamos a poner la tapa si se fijan ya también ya la limpie ya le quite lo mas que pude de silicón vamos a poner el foco metemos con cuidado sentimos donde sienta y solamente giramos la rosca una vez que haya entrado el led y girado la rosca vamos a poner la tapa ah pero antes de eso se me olvidaba conectar el enchufe de igual forma es plug and play no cambia nada por eso hay que pedir los focos a la medida de su carro porque todo viene plug and play en los led ya después de que lo hayamos conectado vamos a esconder todos los cables adentro del del faro listo y volvemos a poner la tapa la tapa trae unas guías también no hay pierde después de que pongamos la la tapa vamos a volver a cerrar los clips trae uno acá abajo y otro arriba listo dos clips y en este en este caso desconectamos el arnés del faro vamos a volver a conectarlo y una vez que está conectado vamos a regresar la batería a su lugar pues así fue como finalmente quedó ya con sus led ahora si traemos led en las nieblas y en las principales vamos a cerrar el cofre no se rojo pegó en algo hay aquí en la balastra esto es basura vamos a quitar todo esto de hecho no se alcanza a apreciar pero o a escuchar pero se escucha el ventilador un poquito aquí en persona se escucha claramente amigos pues esperamos a que hiciera de noche para que vieran como el usa los led ahorita lo que voy a hacer los voy a prender para que ustedes vean como como el usa ahí solamente son los los de niebla con los hielo y ahí son los principales así es como se ven prendidas creo que están prendidas las altas ahí ahora vamos a sacar el carro para que vean bien como el usa a los lejos tenemos el carro fuera en la calle y vamos a ver como el usan los led ahorita voy a prender los led principales ahí están prendidas las nieblas y las principales amigos hasta aquí vamos a dejar el video de hoy espero que les haya gustado y que les ha de su ayuda suscríbanse a mi canal denle like y compártanlos con sus amigos si quieren conseguir un led como los que yo compré mandenme mensaje por instagram aparece como esaú guión bajo contreras muñoz ahí les estaré pasando la información del contacto que los vende saludos y y